Hubo una reunión a última hora donde fue un funcionario del Ministerio de Seguridad, allá de Rosario, Federico Angelini, estuvo con el gobernador, con los fiscales, estuvieron analizando el caso, hay algunas líneas de investigación, así que la seguiremos para dar con los que han asesinado a dos taxistas y que han tiroteado el colectivo. Lo que nosotros sí definimos es que esto son acciones de tipo terrorista, salir de un colectivo, de atrás de un colectivo, agarrar una pistola sin ningún fin de robo y le pongan tres tiros en la cabeza a un colectivero, tiene como objetivo sembrar el pánico y el terror en toda la ciudad y en el país. También hay que investigar que en dos casos se encontraron balas de la policía de Santa Fe. Necesitamos que en todas las fuerzas, todos los elementos que están colaborando con el delito se puedan apartar de manera inmediata. Y también nos hemos solidarizado con la policía de la ciudad, que fue, digamos, baleada en La Matanza el día de ayer.